¿Sufre usted o alguien que usted conoce de problemas de la memoria? El perder sus recuerdos más preciados puede ser angustiante, y es el efecto más devastador de la enfermedad de Alzheimer. Si usted cuida a una persona que sufre de la enfermedad de Alzheimer, Miami Research Associates y el neurólogo certificado Dr. Bruce Corman quisieran hablar con usted. Ellos están buscando personas con la enfermedad de Alzheimer en etapa leve a moderada para ayudar a evaluar un medicamento bajo investigación. Los participantes de este estudio clínico de la enfermedad de Alzheimer recibirán compensación financiera de hasta 450 dólares por su tiempo y transporte. El o la proveedora legal de cuidados médicos acompañante también recibirá compensación financiera de hasta 450 dólares por su participación en ayudar al paciente. Es terrible ver cómo se desvanece toda una vida llena de recuerdos. Este estudio de la enfermedad de Alzheimer tiene como finalidad encontrar nuevas maneras de ayudar a controlar el desenlace de esta enfermedad. Por favor, llámenos al 305-665-5151. Gracias. 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 Gracias.